No se ve dónde están las empresas pa' currar. No se ve dónde están las empresas pa' currar. No se ve dónde están. Sí, pues la verdad es que la relación con el Ministerio es bastante fluida, los contactos son permanentes y como ya se comprometió la Ministra, que afortunadamente continúa y eso va a permitir retomar el proyecto que inició y se valoró como una buena noticia y además que lleve su Ministerio el reto demográfico y se eleve a la calidad de vicepresidencia, pues entendemos que debe de servir para una mayor apuesta y una mayor fuerza. Y hoy aquí estamos representados todos los grupos políticos, o sea, que en teoría no debe de haber ningún problema para que todos los grupos políticos que hoy aquí están apoyando a los vecinos de Andorra, pues apoyen a que se realice esa transición y todo lo que haya encima de la mesa y todo lo que se ha avanzado, pues empiece a materializarse. Aquí está a punto de cerrar la central térmica de Andorra, que ha sido la industria más potente de la provincia, esto ha venido generando cerca del 10% del PIB de la provincia, se va a cerrar sin haber hecho una transición justa, sin haber habido un proceso de reindustrialización previo, sin buscar alternativas de actividad para que todo el mundo que va a quedar en el paro pudiese quedar, seguir viviendo aquí, y exigimos que esas medidas se tomen con urgencia. Aquí estamos hablando que 4.000 puestos indirectos son más del 7% del empleo que actualmente hay en la provincia, del empleo activo. Es una medida de mucha trascendencia y hay que comprometer tanto a la empresa que se va como al Estado, porque el Estado, aunque no sea ahora el titular de la industria, lo ha sido durante muchísimos años, cuando la central térmica era propiedad del Instituto Nacional de Industria, a que hagan inversiones urgentes para poder dinamizar la economía, crear una economía que no solo sea eólica y fotovoltaica, sino que también sea de otras industrias normales, estándar, es decir, que un tejido industrial heterogéneo, no un monocultivo de determinado sector, y para eso hay que hacer inversiones reales urgentes. Yo al final también soy de aquí, de Andorra, entiendo la problemática, y entendemos que si el cierre de la térmica tiene que llegar, tenemos que seguir y el pueblo no se puede cerrar. Entonces, bueno, apoyaremos esta y cuantas manifestaciones y actos sean necesarios para que Andorra siga adelante. Pues yo creo que estamos, como la mayor parte de todos los asistentes, para defender fundamentalmente a los trabajadores, los trabajadores que se van a quedar sin modo de vida y sin alternativas, porque la llamada transición justa parece que no lo va a ser y al final los paganos van a ser ellos, van a ser ellos porque van a tener que buscar otros modos alternativos de su existencia. Una de las principales y fundamentales y urgentes y primeras medidas del nuevo gobierno presencialmente va a tener que ser tomar cartas en el asunto. Desde esa perspectiva es una buena noticia que se le dé rango de vicepresidencia a esa transición justa, pero lo que hicimos desde Izquierda Unida y evidentemente también ahora ya en el ámbito del Consejo de Ministros va a ser precisamente garantizar que esa transición justa, como digo, no deja ninguna de las comarcas mineras atrás. Y ahí hace falta el concurso de lo público con garantías, con fuerza y con fortaleza. Tenemos muy claro que la transición energética tiene que impulsarse desde el territorio, contando con el territorio. Estamos peleando desde las instituciones, desde que llegamos allí y en las calles y evidentemente podemos comprobar que esa transición en estos cuatro años de la anterior equislatura no se está cumpliendo nada de lo que se ha prometido hasta la fecha y evidentemente hay que seguir peleando y hay que seguir apoyando a la población y hay que pelear por sacar adelante esta comarca y toda la provincia de Teruel. La actual vicepresidenta Rivera tuvo mucha prisa nada más llegar al cargo para decir que las térmicas y el carbón eran antieconómicos y había que cerrar, pero no se ha dado la misma prisa en plantear ese plan de transición justa con medidas, con presupuesto para que la gente que se va a quedar en la calle pues tenga un puesto de trabajo. No hemos tenido tiempo, no hemos tenido plan y no tenemos presupuesto y eso es lo verdaderamente lamentable y lo que venimos hoy a reclamar que ese plan se ponga en marcha ya porque si damos una vuelta por aquí, por Andorra nada se está levantando, no tenemos un proyecto, no tenemos nada, no hay puestos alternativos. Hemos estado durante todas las veces que hemos venido aquí a reivindicar lo que reivindicamos, que es un trato justo, un trato de igualdad y lo que yo siempre llamo las tres Cs, o sea, por un lado, comprensión, lo primero, comprensión hacia la gente de toda una comarca que está harta, que está hasta las narices viendo cómo la cuenta atrás poco a poco inexorablemente finaliza y no hay soluciones claras. Compromiso firme, un compromiso claro y sobre todo concreción. ¿Qué se va a hacer? ¿En qué plazos? ¿De qué manera? ¿Con qué partidas presupuestarias se cuentan? De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De esas no se tengan en cuenta a la hora de desmantar la central y se hace falta montar las placas que las monten de esas y las va a montar de verdad y que nos recoloquen, porque estamos al límite ya. Esto ya queda ya un mes de carbón y no sabemos lo que va a pasar con nosotros. En el último año, pues alrededor de 200 personas, lo que pasa es que los zapotistas nos han recolocado en la arcilla, pero de 400 que estábamos, estaremos unos 100 de contratas y otros 100 de los trabajos de Endesa. Y es que no nos queda otra, hay que seguir luchando y a ver si firman los convenios de transición justa y que nos tengan en cuenta las contratas, que es lo que pedimos. Que nos digan claramente de esos 130 y estos 140 puestos de trabajo cuántos van a ser propios de Endesa y cuántos van a ser de contrata, porque llegamos a un acuerdo con Endesa de recolocaciones, en el cual en el momento que hubiese aquí una alternativa, esas personas tendrían prioridad para retornar y si no sabemos cuántos puestos va a haber, pues mal esas personas pueden volver otra vez al territorio y tanto que hablamos de la despoblación, bueno pues el pueblo va perdiendo habitantes día a día y eso hay que pararlo como sea. Todo el trabajo que hemos estado desarrollando mientras el gobierno está en funciones con las empresas y con el ministerio tenemos que empezar a materializarlo y tenemos que poner en marcha esos proyectos que estén definidos que lo único que conocemos son mensajes pero que escrito todavía, al menos desde los sindicatos, no conocemos ninguno. Nos encontramos ahora en una situación que yo creo que es decisiva porque tenemos un borrador del ministerio sobre transición justa que una vez que se forme gobierno habrá que formalizar entre las instituciones. En segundo lugar hay un plan de Endesa que finalmente tiene que concretar qué es lo que va a pasar con los propios trabajadores que están ahora mismo en la central y en tercer lugar creemos que hay proyectos o debe haber proyectos apoyados por todas las instituciones para que en Andorra y en las comarcas mineras haya suficientes puestos de trabajo, se implanten empresas y preparar previamente el tejido de las comarcas, el tejido humano, el potencial humano que existe con formación y con reciclaje de los trabajadores. Estamos hablando de 3.000 millones de inversión, lo que vamos a traer, de euros, que se dice pronto, 12.000 empleos si se construye en un año, que no se construyera en un año, se construyera en tres, pero son 4.000 empleos que para valorar la importancia del tema es frente a un paro, 5.500 paros en toda la provincia de Teruel, vamos a crear 4.000 puestos de trabajo por año durante tres años. Y aparte vamos a construir la mayor planta de Pélez de Europa con 200.000 toneladas, además hay una empresa de mantenimiento de forestalia para todos los parques, tanto nuestros como de otras empresas que quieran que les hagamos el mantenimiento, con del orden solo para mantener los parques de forestalia son 300 puestos de trabajo, estables durante 30 años. Pensábamos que iba a ser en línea de la última que tuvimos, que fue, yo creo que un pelín más grande, pero de todas maneras ha habido mucha gente, la gente está concienciada y ahora lo que tenemos que es concienciar a los políticos para que jueguen sus cartas y que realmente el compromiso que tienen de una transición justa, el compromiso que tenía la ministra, que va a seguir siendo ministra del mismo cargo, pues que lo cumpla y que de aquí en un breve plazo de tiempo veamos ya hechos, realidades y no sean promesas como hasta ahora. Hoy aquí forjamos la unidad social y sindical para defender hasta el último puesto de trabajo en defensa del territorio y del futuro socioeconómico de nuestros pueblos. Para que no se vaya la gente de este pueblo fuera, quiero que mi pueblo Andorra sea lo que era antes. Palabra, empleo es para que la Teresa Rivera sepa que Andorra nunca se dirá nunca jamás. es la historia de nuestro pueblo de Andorra firmado Juan Francisco de Valeparra. ¡Viva el Barra! ¡Viva! ¡Viva el Abrao! ¡Viva! ¡Viva las todas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la lucha ¡Viva la lucha! 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 CC por Antarctica Films Argentina